Música Desde que me diste un beso, te llevo en esa de mi alma, bravo, no necesitas tu aplastas, si eras de tu alma Música 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 No me importa si me haces pura y quedes en tiapadita, moledita, ya que no confesame, por tu boquita Música Música Hermosa mujer Música 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 Música